Uno puede venir al lado mexicano Pues está viendo un juego interesante de ofensivas 2-2 y 2 El envío para Kenis La saca de foul Se mantiene con vida El boricua Ahí vemos regresando A la tercera No, hay muy poquitas Casi nada Regresando a la tercera Kate Gora vuelve a despegar El hombre que está A menos de 90 pies Cuidado, cuidado, cuidado ¿Qué está pasando? Está llegando quieto Está llegando quieto Kate Gora Todo mundo se durmió El más activo El más intenso A la hora de venir a jugar béisbol Kate Gora Con esa jugada De robarse el pe...